A tanto las autoridades indígenas como al señor alcalde y al consejo municipal a una reunión en casa presidencial a las 9 de la mañana del próximo lunes para que podamos, sirviendo nosotros, basados en el artículo 182 de la Constitución en donde demanda que el presidente represente a la unidad de la nación traten de buscar los mecanismos de diálogo y concertación que nos permitan llevar a determinar la viabilidad, la constitucionalidad, la legalidad del POT y la aplicación en el Valle del Palajuno. Queremos estudiar, vamos a estudiar el documento, hoy nos entregaron el POT, no lo teníamos, hoy nos lo dieron, lo vamos a estudiar y vamos a procurar que haya un ambiente de diálogo para que se pueda generar suficiente, un ambiente cordial, principiando, de parte de Palajunoj. Hay muy buena disposición a sentarse a hablar y a dialogar, no hacerlo en forma de ataque, sino que en forma de expresar su conformidad en algunos temas que ellos exponen con mucha claridad y esperaríamos del señor alcalde también una actitud igual, una actitud positiva, una actitud en donde dejemos atrás las diferencias. Los señores de la comunidad han accedido desde el martes que se reunieron conmigo y les dije, miren, como una muestra de buena fe, levanten los bloqueos, yo voy a llegar el viernes. Y mientras este diálogo permanezca, no sumamos bloqueos. Y nosotros vamos a garantizar que el diálogo se dé y vamos a garantizar que la aplicación de la ley se dé como debe ser. ¿Van a dejar que los camiones de basura lleguen al botadero municipal? Viene el lunes, es un buen tema, muchas gracias. Viene el lunes una misión del Ministerio de Ambiente y Rejustes Naturales que ahora venía a hacer una evaluación del basurero, del manejo del botadero para convertirlo realmente en un relleno sanitario y darles las observaciones a la municipalidad para el manejo adecuado de la basura. De igual manera, se les va a pedir que por favor se ponga una planta de reciclaje en donde pueda tener la oportunidad gente de la comunidad de acceder a ese reciclaje y sea una manera de agenciarse fondos también de la comunidad. ¿Ha confirmado la municipalidad de la presencia? Pues el día martes yo hablé con el señor alcalde y dijeron que sí, que con mucho gusto llegaban, lunes a las nueve de la mañana. Yo esperaría que sí. Es una buena oportunidad de demostrar que hablando se entiende la gente. Presidente, pero dicen que no hay nada por escrito, que no hay ninguna invitación por escrito, entonces que no van a ir. Eso lo dijeron hoy. Yo hablé con él, tengo testigos de que hablé con él. Si yo la invito a mi casa y la llamo por teléfono y le digo, señora periodista, ¿quiere decirse a tomar un cafecito conmigo? Y usted me dice que sí, se queda sentada a esperar a que le dé la invitación en pergamino. Yo creo que aquí estamos hablando, o se debería de hablarse, con seriedad. Yo personalmente llamé al señor alcalde y le propuse que tuviéramos la reunión y el señor alcalde accedió. ¿Y si no llegan, presidente? Si no llegan, pues entonces nosotros tomaremos las acciones. Como gobierno, consideremos oportunas y analizaremos las vías legales para que efectivamente el diálogo permanezca como una garantía de poder llegar a acuerdos. Presidente, ¿el coche puede sí o no suspender? Eso es una voluntad de la municipalidad, del consejo municipal. O sea, eso es... Yo tengo... Ahí tienen que entender ustedes que hay aquí en Guatemala la autonomía municipal. Bueno, hay una raya que yo no puedo cruzar porque sería imperferible en la municipalidad. Sí puedo proponer sentarnos para la mesa. Sí puedo proponer hacer un análisis constitucional de si el POT es inconstitucional o no. Eso sí lo puedo hacer, como cualquiera. Podemos analizar si es inconstitucional o no. Y de haber inconstitucionalidades, poder plantear las acciones que sean necesarias. O hablarle a la municipalidad, como debería de ser, como la gente, para que hagan las reformas del caso. No es pelear. Yo no estoy peleando con el alcalde, jamás he peleado con el alcalde. Yo lo único que digo es, no pueden agarrarse de algo que es inevitable. El diálogo. Porque no es encerrándose en la municipalidad bajo siete candados y ocho cadenas, cómo se va a resolver el problema. El problema se va a resolver dialogando. Yo les dije, les hice ver a los señores comunitarios, yo voy a llegar, no va a haber ejército, no va a haber armados, voy a llegar a una comunidad en paz. Y vengo con la seguridad que ellos me dieron a mí, de que yo podía venir sin seguridad. Y vengo sin seguridad. ¿Por qué? Porque ellos me la dieron. Si yo llego a confiar mi vida en la palabra de la comunidad del Palajunó, ¿cómo no voy a confiar que van a llegar con una buena actitud a la mesa de dialogar?